Se dice que un día, alguien en medio de su labor, de repente la dureza de la vida lo golpeó. Nada bueno, pensaba, de su carga rescató. Nada de sueños he de tener, en medio de matorrales que ni una bella rosa han de merecer, gritó al horizonte el cansado caminante. Y diciendo esto, se recostó, porque es mejor dormir que soñar. Hace tiempo atrás, hace un lugar, lunas rojas, viento azul, oirían mis llantos de eterno morir. Silencio, vuela, búscala. Se quiebran mis mundos, recojo una flor, intento salvarlos, pero es sin ti. Recorro tu alma, no puedo encontrar. No oyes mis gritos, no oyes mis gritos. Búscame, en el reino de la rosa. Llorarele solo allí, en el reino de la rosa. Llorarele solo allí, en el reino de la rosa. Camino en silencio, no puedes correr Vives lejos, mira al fin Mi mente no entiende, no puedes sentir Rompe el silencio, háblame Sufro un instante, recojo tu voz Invento historias que puedo hacer La luz del mundo es mi oscuridad No oigo tus gritos No oigo tus gritos Buscaré en el reino de la rosa Volaré en el reino de la rosa Moriré si es por ti En el reino de la rosa Buscaré en el reino de la rosa Buscaré en el reino de la rosa Yo moraré en el reino de la rosa Buscaré, buscaré Buscaré en el reino de la rosa Gracias por ver el video